O sea, nos vamos a la parte vieja de Charlie García. Los inicios. Primer hit. Leí por ahí que este fue el primer hit de Charlie García. ¡Gracias por ver el video! Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo. ¡Gracias por ver el video! 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 Seguirá